Buenas, soy Ludat y con Faco vamos a estar mostrándoles una implementación de una VM. Bien, bueno, entonces, ¿de dónde surge la idea de esta charla? Con Ludat hemos hecho un taller sobre máquinas virtuales organizados por la Fundación Uckbar, con Guille Polito y Pablo Tesone, la verdad que es súper bueno el taller, lo recomendamos. Y en este taller hemos estado implementando una VM por el lenguaje Wallach, y es un poco de eso lo que les venimos a mostrar acá. Pero bueno, empezamos por el principio. ¿Qué es una VM? ¿Qué es una máquina virtual? Bueno, para poder entender qué es lo que es una VM, primero está bueno referirnos a qué es lo que es una máquina no virtual, una máquina física. Por ejemplo, si nosotros pensamos en una computadora, sabemos que tiene un procesador, que tiene una memoria asociada, y pensamos en el hardware. Ese hardware del procesador lo que hace es recibir una serie de instrucciones en Assembler o Código Máquina que va a ejecutar. Esas instrucciones van a estar dadas por un conjunto de instrucciones que soporta el procesador. Ahora, cuando pensamos en una máquina virtual, es más o menos equivalente a una máquina física, con la diferencia de que ahora la máquina está implementada mediante software. Entonces, una máquina virtual es un programa, el cual va a recibir como entrada una serie de instrucciones muy similares a las que recibía el procesador. Y bueno, a esas instrucciones las vamos a llamar bytecode. Entonces, una máquina virtual lo que hace es recibir ese conjunto de instrucciones, un programa expresado en bytecode, y ejecutarlas. Entonces, bueno, esto es que es una VM en sentido general. Por ejemplo, el lenguaje Java tiene una VM, que no sirve para poder ejecutarlo. Pero no vamos a estar hablando de la máquina virtual de Java en esta charla, sino de una máquina virtual que hemos construido nosotros. Entonces, esta máquina virtual la hemos construido específicamente por un lenguaje de programación que se llama Walloc. Walloc es un lenguaje de programación que ha sido creado por la fundación Uckbar con el objetivo de ser usado en diferentes materias introductorias a la programación con objetos. Con lo cual, es un lenguaje orientado a objetos, basado en clases, que soporta hacer cosas que normalmente hacemos cuando programamos un lenguaje de objetos. Por ejemplo, crear una clase, instanciarla, mandarles mensajes a los objetos, etc. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es construir una máquina virtual para Walloc. Y esa máquina virtual la vamos a implementar usando Haskell, con el paradigma funcional. Bien, lo primero que vamos a hacer es descomponer el problema para atacarlo en varias partes. Primero, empezamos con el código, que es el input de nuestra VM. Y el output, que es lo que queremos que pase una vez después de haber ejecutado el código. Para esto, vamos a separar algunas fases de la VM internamente para facilitarnos pensar en el problema. Primero, lo que hacemos es transformar el código, que es texto, en una representación un poco más fácil de trabajar, que normalmente le llamamos ST, que significa abstract syntax tree. Que es parecida a lo que muestra la idea, es parecida a lo que muestra el dibujo. Es un árbol en el cual cada nodo del árbol es alguna parte de la sintaxis del lenguaje. Por ejemplo, ahí, el 1 más 2 se transforma en un más, que tiene un 1 y un 2, que son dos argumentos. Después, eso queremos transformar en bytecode, que es, como dijo Paco recién, lo que la VM realmente sabe ejecutar. Y finalmente, le vamos a pedir a la VM que ejecute este bytecode y eso es todo. Para estas transformaciones, son muy estándar en cualquier VM, para pasar del código LST, se utiliza un parser. Para pasar de LST a bytecode, se utiliza un compilador. Y para pasar de bytecode a algo ejecutable, a la ejecución, se utiliza un intérprete de bytecode. Para que tengan una idea, un ejemplo de esto, la parte del código hasta bytecode suele ser el compilador de bytecode. Y la parte de bytecode a la ejecución suele ser la VM en sí. Por ejemplo, en Java, nosotros al compilador, que es java.c, le tiramos punto java. El compilador lo parsea, lo analiza, lo compila, nos da punto class. Y los punto class son los que le damos a la JVM para que finalmente ejecute realmente. Bueno, ahí es el chiste de nuestra charla. Nuestra VM está implementada como estos tres pasos nada más. La VM es pars compuesto con compilar, compuesto con run. Por eso es el título de la chat. Empecemos a hablar entonces de la implementación de nuestra VM. Como ha mencionado Ludad, nosotros hemos dividido la implementación de la VM en de estas distintas fases. Lo que vamos a ir haciendo es explorar cada una de estas fases, la implementación de cada una de estas fases, por separado. Luego entonces vamos a empezar por la primera etapa, que es la etapa de parseo. Entonces, empecemos a hablar de esta función parse. El objetivo de esta función es pasar de texto, que representa el código en Wallach, a una st. Como había mencionado Ludad, es una representación en forma de árbol de lo que tenemos en el código. Acá vemos, por ejemplo, que el texto 1 más 2 se va a transformar en este árbol, que sería, estoy haciendo una operación de suma, o enviando el mensaje más, al número 1 con el número 2 como argumento. Para hacer esto, hemos utilizado una biblioteca que se llama BNFC, que viene de BNFConverter. BNF es una notación que se utiliza para especificar gramáticas. Así que nos dan la estructura, nos permite moderar la estructura que tiene un texto. Entonces, ¿qué es lo que hace BNFC? Dada una gramática escrita en notación BNF etiquetada, produce las definiciones para los elementos de la ST y una implementación del parser, que podemos utilizar directamente. Entonces, acá tenemos el ejemplo de una parte de la definición de la gramática y el código que nos genera. Esto nos permite, entonces, utilizar el parser generado a partir de esta gramática de esta manera. Acá tenemos, por ejemplo, varios ejemplos. Acá parseamos el string 1 más 2. Eso nos da como resultado una expresión de suma que tiene dos argumentos, el literal 1 y el literal 2. Si lo que parseamos es un envío de mensaje, por ejemplo, pepita volá, el resultado de esto es un objeto que representa el envío de mensaje, que tiene como receptor a la variable pepita, en este caso, como nombre del mensaje volá, y como argumentos, bueno, nada. En este caso no hay ningún argumento. Y en este caso estamos parseando el string x igual a true, que se termina transformando en una asignación, se interpreta como una asignación de la variable x al literal true. Eso finalizaría, entonces, la implementación de esta función parse, que es la que pasa del código al st. Nosotros, para poder hacer esto, hemos utilizado las facilidades de esta biblioteca, bnfc, porque no era un paso que nos interesaba demasiado. Una vez que ya tenemos el st, entonces el paso siguiente sería el paso de compilación. Para empezar a pensar en la compilación, lo primero que tenemos que hacer es pensar en el bytebot que vamos a tener, y en la VM que vamos a tener. Nuestra VM, en particular, es una VM de stack. Ahora vamos a ver lo que significa, pero esto va a influenciar cómo va a ser el bytebot que nosotros terminemos estudiando. Bien, primero que nada, bueno, vamos a ver esto con un ejemplo. Vamos a compilar el 1 más 2 y vamos a ver cómo se ejecutaría en una VM basada en stack. Primero, tenemos el bytecode, que en este caso es bastante simple, para el ejemplo. Una cosa que es la manera de mantener estado y compartir cosas en una VM de stack, es el stack. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a usar, pero es una parte muy importante de la VM. Y finalmente tenemos el PC, el program counter, que lo que va a hacer es marcar cuál es la siguiente instrucción que nuestro programa va a ejecutar. Ahora ejecutamos pushInteger 1, lo que va a hacer es poner en el stack un 1. Nada. Lo mismo con el 2. Y ahora que tenemos estos dos, el 1 y el 2, en el stack, Send lo que va a hacer es, asumiendo que el primer, el 1 es el receiver, y el, perdón, el 1 es el receptor del mensaje, y el 2 es un argumento, simplemente va a ejecutar lo que sea que tenga que ejecutar, y poner de vuelta en el stack el resultado. Entonces acá va a reemplazar el 1 y el 2 por un 3. Y esa es la base de cómo funciona una VM de stack. Bien. ¿Cómo representamos nosotros las instrucciones realmente en Haskell? Va a ser bastante directo, afortunadamente. Son simplemente un ADT que tiene un montón de constructores. Por ejemplo, ahí están los dos que estamos haciendo, que son el pushInteger con un Integer, y el de Send con un selector de mensaje. Bien. Y bastante rápido también, la implementación de compilar no tiene demasiada gracia, pero la idea es, necesitamos algo que pase del ST, que ya vimos, a el bytecode. Acá vemos un ejemplo bastante fácil, que es el mismo ejemplo que vimos antes, que es que yo, compileExpression, agarro una expresión, entonces eso es AST, y nos va a devolver una lista de instrucciones, que eso es el bytecode. Acá, por ejemplo, agarramos un WNumberLiteral, que es un literal, que es I, que es el número, y lo transformamos en pushInteger con el mismo número. Eso es todo lo que hay que hacer. Para otras cosas, por ejemplo, WA de Expression, que eso es también otro nodo del ST, que es el más, lo que tenemos que hacer es, tenemos dos nodos más, que son el receiver y el argument, y lo que tenemos que hacer es, primero compilamos el receiver, y a eso le concatenamos, el resultado de haber compilado el argumento, y a eso le concatenamos, mandar el mensaje correcto. ¿Sí? Entonces lo que va a pasar ahí es, vamos a, a la hora de ejecutar, una vez que ejecutamos el resultado de compilar el receiver, va a quedar el receiver en el stack, lo mismo con el argumento, y después mandamos el mensaje, el mismo ejemplo que vimos antes. Bien, veamos entonces, un par de ejemplos más, para ver, de entender un poco mejor, cómo funciona el bytecode. En este caso, lo que tenemos es un if, cuya condición va a ser siempre true, literal true, y lo que queremos que pase, en caso de que se cumpla la condición, es que sea un return del número 2. Este es el bytecode que generamos, está compuesto por una secuencia de operaciones, lo primero que hacemos es, hacer un push del valor de la condición, en este caso, sería un push de true. Una vez que tenemos eso, en la pila de valores, queremos hacer un salto, de tres elementos, de tres instrucciones, en el bytecode, si es que el último elemento del stack, es falso. En este caso, el último elemento del stack, es verdadero, con lo cual, lo único que vamos a hacer, es consumir el valor, sin realizar ningún salto, y seguir ejecutando, la siguiente instrucción. Luego, queremos hacer un push integer, que lo que va a hacer es, agregar, el entero 2, a la pila de valores, y finalmente, queremos ejecutar un return, que lo que hace es, devolver, de lo que se está ejecutando, el último valor, de la pila de valores. Acá vemos que, como la condición era verdadera, entonces, se está ejecutando, el return del número 2. Si la condición hubiese sido falsa, este jumpy false, hubiese, habría salteado, estas dos instrucciones, en lugar de ser, continuar con la ejecución. Ahora vamos a ver el ejemplo, con algo un poquito más complicado, que es un if, que tiene un else, esta vez. Bien, empezamos con, lo mismo que antes, puyamos un booleano, en este caso false. Ahora, hacemos jumpy false 2, o sea que, nos fijamos en la, en el stack, si en el stack, hay algo que es falso, nos salteamos, las siguientes, las dos instrucciones siguientes. En este caso, efectivamente, hay algo falso en el stack, así que, pasamos a, el push integer de abajo, en el push integer, que sería la rama, la rama del else, puyamos el entero, después, esto ya, salimos del if, puyamos el 3, y finalmente, igual que antes, también mandamos el mensaje, más al 2, lo cual, resulta poner, un 5 en el stack. Noté que, acá, una cosa extraña, que hay que hacer, es que, antes, con esquivar, el caso positivo, ya era suficiente, o sea, con el jumpy false, pero acá, lo que tenemos que hacer, también, es, esquivar, el caso negativo, o sea, si, el, el booleano, fuera true, lo que pasaría es, jumpy false, se fija si es, si, si está o no, si, si es true, va a ser que, va a dar que, que es true, así que no salta, tenemos que hacer push integer, y después, hacemos, jump one, por jump uno, porque tenemos que esquivar, la parte del, del else, porque no queremos ejecutar eso, porque, la condición, dio, dio verdadero, y, eso es una cosa que, a mí me parece interesante, de, de, cómo modelar un if, que es algo, bastante común, bastante estructurado, pero con balco, que, tiene desafíos, diferentes, también. Bien, ahora podemos empezar a ver, un ejemplo, un poco más complejo, que tiene que ver, con cómo hacemos, para resolver, un envío de mensaje, por ejemplo, acá, estamos mandando el mensaje, volá, al objeto pepita, entonces, veamos cuál es el bytecode, que resultaría, de compilar esto, nosotros tenemos acá, que hacer un push, de la variable pepita, y después, vamos a enviar, el mensaje volá, ¿sí? Nosotros ya habíamos visto, que tenemos asociado, bueno, tenemos las instrucciones, vamos a tener una pila de valores, y tenemos el PC, que nos dice, cuál va a ser la instrucción a ejecutar, pero, nada de lo que venimos viendo, hasta ahora, nos da la información, de cuál es el valor, de la variable pepita, que es lo que tenemos que, pushar en la pila de valores, al ejecutar esta instrucción, entonces, se hace necesario, introducir un nuevo concepto, que es el concepto de contexto, que vamos a tener asociado, a la ejecución, entonces, cada vez que ejecuto algo, lo hago en un cierto contexto, el contexto, lo que nos va a proveer, son los valores, asociados a cada una de las variables, o sea, la ligadura de las variables, en este caso, estamos viendo, que la variable pepita, va a estar asociada, o sea, el valor que tiene la variable, es una referencia, al objeto número uno, esto ya nos permite, poder ejecutar, la instrucción de push variable, que lo que hacía, era, bueno, poner ese valor, en este caso, el valor de la variable pepita, en la pila de valores, entonces, ahora tenemos la referencia, al objeto uno, una vez que hemos hecho eso, tenemos que ejecutar, el envío del mensaje volá, para poder ejecutar, el envío del mensaje volá, tenemos que encontrar, el método asociado, o sea, un método, que vamos a ejecutar, como resultado, del envío del mensaje, para hacer eso, tenemos que primero saber, cuál es la clase del objeto, que recibe el mensaje, o sea, cuál es la clase de pepita, pero acá de vuelta, lo único que tenemos, es una referencia, nos estaban diciendo, que el objeto, es el objeto número uno, pero no nos da información, sobre la clase del objeto, entonces, necesitamos, alguna manera, para poder pasar, de una referencia, del objeto, al objeto, digamos, que va a tener, toda la información asociada, entonces, para eso, vamos a tener, algo que se llama, el object space, que es un espacio, donde van a estar, almacenados los objetos, acá vemos, que el objeto número uno, es este, w object, este wallock object, que va a representar, a pepita, a partir de ahí, podemos encontrar, cuál es la clase, de ese objeto, supongamos, que la clase de pepita, es la clase golondrina, digamos, que pepita, es instancia de golondrina, y que la clase golondrina, tiene definido, un método volá, entonces, lo que tendríamos que hacer, es buscar, el código de ese método, para empezar a ejecutarlo, pero acá de vuelta, nos encontramos, con que, ninguna de estas definiciones, contiene el código, de los métodos, de las clases, las definiciones, de las clases, no están acá, entonces, bueno, vamos a tener, que incluirlas, entonces acá, vamos a tener, la definición, de la clase golondrina, con sus métodos, cada método, va a estar representado, por un conjunto, de instrucciones, un conjunto de bytecode, similar, al que tenemos definido acá, noten que, esto, tendría que formar, parte del resultado, de la compilación, porque yo compilo el programa, y eso, debería incluir, las definiciones, de mis clases, entonces, bueno, una vez que, hemos incluido, este espacio, para almacenar, las clases, entre ellas, las clases golondrina, podemos luego, saber, qué código, ejecutar, qué método, ejecutar, al enviar, este mensaje, volá, entonces, lo siguiente, que tendríamos que hacer, es empezar a ejecutar, el código del método, pero si lo que hacemos, es empezar a ejecutar, el código del método, como parte, de estas instrucciones, digamos, que concatenamos, esta lista de instrucciones, las instrucciones, del método, volá, estaríamos ejecutándolas, en el mismo contexto, con la misma pila de valores, con las mismas variables, locales definidas, etcétera, y eso, en realidad, no es lo que queremos, porque cada vez, que se activa un método, queremos poder generar, un nuevo contexto, que va a tener definidas, sus variables, sus ligaduras, su pila de valores, etcétera, entonces, lo que vamos a hacer, es ponerle un nombre, a estas cosas, que es lo que tienen que cambiar, según la activación del método, le vamos a poner de nombre, stack frame, ¿sí? ¿Por qué le ponemos de nombre, stack frame? Porque va a ser un elemento, dentro de una pila de ejecución, entonces acá tenemos, la pila de ejecución, y este, va a ser un stack frame, que, bueno, va a estar actualmente, como el tope, de esa pila de ejecución, porque representa, lo que estamos ejecutando, actualmente, debajo de eso, van a estar, todos los métodos, que han causado, que este método, se ejecute, ¿sí? Por ejemplo, desde acá, se puede haber mandado, un mensaje, que luego ha hecho, que se inicie la ejecución, de estas instrucciones, luego entonces, estamos ya en condiciones, de activar, el método, volá de golondrina, lo que tenemos que hacer, es crear, un nuevo stack frame, que contenga, el código, de, el método volá, definido en la clase golondrina, el PC empieza, al inicio, en cero, y bueno, inicializamos también, las ligaduras, de las variables, que en este caso, solamente estamos ligando, self, self va a ser el objeto 1, que es, pepita, ¿sí? Y bueno, una vez que tenemos esto, lo único que tenemos que hacer, es continuar ejecutando, tomando en cuenta, siempre, el stack frame, que esté en el tope, de la pila de ejecución, entonces ahora, ejecutaríamos, por ejemplo, el push integer, que está aquí, y haríamos avanzar el PC, y así continuaría, la ejecución, hasta que ya no nos queden, más instrucciones, para ejecutar en el stack frame, cuando ya no nos quedan, más instrucciones, para ejecutar, lo que hacemos es, eliminar ese stack frame, y continuar con la ejecución, del stack frame anterior, ¿sí? En este caso, continuaríamos la ejecución, de estas instrucciones, justo, también nos hemos quedado, sin instrucciones, entonces, el paso siguiente, sería, eliminar este stack frame, y continuar con la ejecución, del stack frame, de abajo, acá podemos ver, que hay algunas de las cosas, que hemos definido, como ser, las definiciones, las definiciones de las clases, y el object space, que viven más allá, de un stack frame, en particular, y hay otras cosas, como las instrucciones, o el contexto, y la pila de valores, que sí están asociadas, a un stack frame, en particular, bien, con este ejemplo, nos damos cuenta, no solamente, de que para poder ejecutar, el bycode, necesitamos tener, algunos de estos conceptos, como las clases, el object space, el stack de ejecución, sino que además, durante el paso de compilación, necesitamos, no solamente, generar el bycode, del programa principal, sino también, el bycode de las clases, o sea, ya no me es suficiente, con decir que, el bycode, es solo un conjunto, de instrucciones, tengo que además, considerar, las definiciones, de las clases, que van a tener definidos, un conjunto de métodos, que luego, cada método, sí va a estar representado, como un conjunto de instrucciones, las instrucciones, para ejecutar ese método, entonces, el bycode va a tener, esta estructura, si vemos la implementación, de esta estructura, en Haskell, vemos que, bueno, las instrucciones, están implementadas, como había mencionado, Ludac, usando una DT, que define, los distintos casos, para representar, cada tipo de instrucción, y luego, vamos a tener, bueno, la representación, del bycode, que va a contener, una lista de instrucciones, que son el programa principal, y los bycodes, de las clases, cada clase, cada definición, de clase, va a tener, una definición, de las variables de instancia, y su manera, de inicializarlas, y un diccionario, de métodos, que va a tener, bueno, implementaciones de métodos, que pueden ser, o personalizadas, o sea, una lista de instrucciones, o nativas, que eso se reserva, para los métodos nativos, que van a ser ejecutados, por la máquina virtual, por ejemplo, no se las suma, si está implementada, de forma nativa, generalmente, vamos a estar, más interesados, por los métodos, personalizados, que son los que definimos, en el código, así que bueno, esto concluye, entonces, la etapa de compilación, en donde hemos pasado, de tener, un AST, a tener, el bycode, ahora también, vemos que el bycode, a pesar de que conceptualmente, lo habíamos definido, como una lista de instrucciones, es un poco más complejo, que eso, porque, no solo incluye eso, sino también, las definiciones, de las clases, con cada método, que tienen asociado, definido también, como una lista de instrucciones. Bueno, para meternos más ahora, en la parte de la ejecución, de la máquina virtual, vamos a ver, cuál es el modelo, real, que usamos nosotros, cuando, a la hora de ejecutar. ejecutar. No, no está muy lejos, de lo que vimos recién, con Facu, pero, solamente para, mostrar, las cosas, el código, digamos. Bien, eso es prácticamente, lo mismo, que vimos recién, vamos a ver en detalle, cuál es el, cómo se ha escrito esto, en Hackers. Primero, los runtime value, que son, los runtime value, son, por ejemplo, cuando vimos, el 1, cualquier número, la referencia, a Pepita, son runtime value, son valores que, bueno, existen en tiempo de ejecución, que, no sé, son básicamente, lo que, lo que se usa, en general, para casi todas las cosas, de la VM. Bien, además de eso, nosotros tenemos modelado, el stack frame, que es lo que dijo, fue que recién, que el stack frame, es prácticamente, exactamente, lo que dijo, Facu, es el program counter, que es un, un entero, que, dice, a qué posición, de las instrucciones, estamos ejecutando ahora, una lista de instrucciones, discontext, las ligaduras de variable, de, nombre de la variable, a un runtime value, que es lo que dije antes, y el value stack, que es, un stack de, runtime values, que son, bueno, el stack que veníamos viendo, recién. Bien, los w objects, que, algo aparecieron recién, son, los objetos, los objetos en sí, que, como son referencias, no son parte de los, de los runtime value, que los objetos tienen, un string, para, para, definir, cuál es su clase, por ejemplo, number, o, string, o, colondrina, y además, una serie, un mapa de, instance variables, que son las variables de instancia, que son, eso, son un mapa de, cuál es el nombre de la variable, y cuál es el runtime value, que contiene. Y finalmente, el vm state, que eso es, toda la VM, que tiene, como dijo, lo que dijo Fakur recién, las, las clases compiladas, que son, un mapa de, nombre de la clase, a, la clase compilada, el object space, que, como es algo global, tiene que estar acá, que tiene un mapa, que relaciona, ID de objetos, de referencias, a, el objeto real, y finalmente, bueno, el stack, que es un stack, de stack frame, que contiene, básicamente, todo lo que necesita, la mayor parte de las cosas, que van cambiando, mientras la VM ejecuta. Bueno, hasta ahora hemos visto, cómo modelar, el estado de la máquina virtual, tal que tenga todo lo que necesitamos, para poder empezar a ejecutar, el stack, las definiciones de las clases, etcétera. Pero nos faltaría, entonces, empezar a pensar, en cómo hacemos, para modelar esa ejecución. En especial, en el contexto, de un lenguaje de programación funcional, en el que no podemos, mutar estado, así como así. Entonces, lo que podemos hacer, es empezar a pensar, en las operaciones, que queremos hacer, sobre la VM, como, una, como funciones, de transición de estado. Entonces, por ejemplo, una operación, que yo quiero poder hacer, es pop, o sea, sacar, el último, el último valor, del stack de valores, del stack frame actual, y bueno, dejar la máquina virtual, en otro estado. Entonces, puedo ver a pop, como una operación de transformación, que toma, un estado inicial, de la máquina virtual, y lo transforma, en un estado nuevo, modificado. Ahora, la operación de pop, yo no solamente quiero, que me ayude a transicionar, el estado, sino también quiero, obtener un resultado, después de haberlo ejecutado. En este caso, el último valor, en la pila de valores, del stack frame actual. Entonces, pop, no solo tiene que devolverme, el estado nuevo, de la VM, sino también, el valor, el valor, que me interesa, en este caso. Entonces, acá podemos ver, que empezamos a tener, un modelo, que nos puede empezar, a servir, para modelar, cualquier operación, en general, que queramos hacer, sobre la VM, no solamente, la operación de pop. Si nosotros, representamos la estructura, de una operación genérica, sobre la máquina virtual, queremos que tenga esta forma, que parta de, un cierto estado, actual, de la máquina virtual, la haga transicionar, a un estado nuevo, y además, nos provea, un resultado intermedio. A eso, nosotros le vamos a llamar, VM operation, una operación, sobre la VM. Esa A, es una variable de tipos, que, nos va a permitir, especificar, cuál es el tipo, del resultado intermedio, que queremos, porque no necesariamente, siempre vamos a querer, el mismo tipo de resultado. Algo que, es importante notar, es que, si tenemos dos, VM operations, es decir, dos transformaciones, que tengan esta misma estructura, yo puedo componerlas, tal que, bueno, una se ejecute, después de la otra, y bueno, la clave de esto, es que la salida de una, digamos, el estado transformado de una, sea la entrada, el estado inicial, de la operación siguiente, y de esa manera, podemos ir, encadenándolas. Como esta manera de componer, es bastante común, nosotros estamos utilizando, en Haskell, la monada state, para poder modelar esto. Esto nos va a permitir utilizar, a lo que se llama, do notation, para poder expresar, esa composición, de una manera, mucho más concisa. Pero bueno, veamos un ejemplo, de cómo podemos implementar, una transformación en particular. Consideramos, por ejemplo, la ejecución de un return, ¿sí? Entonces, yo quiero poder ejecutar, una sentencia de return. Lo que quiero poder hacer, entonces, es tener una transformación, que me lleve, de un cierto estado, de la máquina virtual, a otro estado. ¿Sí? Este, el estado final, por ejemplo, va a tener, un stack frame menos, porque ya se ha retornado, del que estábamos anteriormente, etc. Y como valor adicional intermedio, no me interesa obtener nada, solamente quiero que me cambie, el estado de la máquina virtual. Cuando no nos interesa, el valor intermedio, lo vamos a denotar así, con dos paréntesis, que eso significa, unit en Haskell, ¿sí? Que es básicamente, un valor que no me sirve para nada. Entonces, bueno, podemos pensar, en la implementación del return, en términos de otras transformaciones. Por ejemplo, podemos tener, una transformación de pop, que me sirve para obtener, el, hacer pop, digamos, de la pila de valores. Entonces, obtengo el runtime value actual, y al mismo tiempo, transformo el estado de la máquina virtual, para modificar la pila de valores, para que ya no tenga el último elemento. Tengo pop stack frame, que me permite hacer pop, de la pila de ejecución, sacar el último stack frame, y push, de un valor, que lo que me permite hacer es, poner ese valor, en el tope de la pila de valores, del stack frame actual. Y bueno, en ese caso, no me devuelve ningún resultado intermedio, que me interese. Entonces, podemos ver como, componiendo estas tres transformaciones, podríamos llegar a tener, la implementación del return. Para verlo en código, quedaría así. Nosotros tenemos, pop, pop stack frame, y push, que son las tres transformaciones, que ya tenemos implementadas, y las combinamos de esta manera, para definir el run instruction, para la instrucción de return. Acá lo que estamos haciendo, es primero hacer pop, pop, lo cual me transforma, el estado de la máquina virtual, y además me devuelve, como resultado, el valor, que estaba en el tope de la pila de valores, y ese es el valor, que queremos retornar. Después, hacemos pop stack frame, que lo que va a hacer es sacar, el último stack frame, de la pila de ejecución, y después hacemos push, con el valor a retornar, que era lo que hemos obtenido, al hacer pop. O sea, ahora, a la pila de valores, del nuevo stack frame, que está en el tope de la pila de ejecución, le adicionamos un valor nuevo, que sería el value to return. Acá podemos ver, que la composición de estas funciones, esté implícita, porque estamos utilizando, la notación do, que nos permite escribir, este código, como si fuese código imperativo, o sea, como si fuese una secuencia de pasos, pero por detrás, lo que está haciendo, es componiendo, estas distintas operaciones, de transformación, que habíamos definido, de la manera que, bueno, esperamos que se componga, de vuelta, haciendo que la salida, el estado final de una, sea la entrada, de la siguiente, etcétera. Lo que vamos a ver ahora, son, algunos ejemplos, del código real, que quedó, de la implementación de la VM, por ejemplo, podemos ver, el loop principal, que es, la parte que se ejecuta, todo el tiempo, de la VM, que, es bastante simple, dentro de todo, lo único que hace es, consigue la siguiente instrucción, se sigue así, existe una siguiente instrucción, y existe, la ejecuta, con run instruction, en la línea, 5 creo, en la línea 5, y después, nada, se llama de vuelta a sí misma, para, seguir, ejecutando, hasta que, eventualmente, no encuentre ninguna instrucción, y, para la ejecución de la VM. Fetch next instruction, fetch next instruction, tampoco tiene mucho secreto, lo que hace es, bueno, lo que hace es, conseguir la siguiente instrucción, ¿no? Y para eso, primero, tiene que, conseguir el stack frame actual, del stack frame actual, tiene que, fijarse, cuál es el, tiene que conseguir las instrucciones, y, de las instrucciones, tiene que, usando el program counter, conseguir cuál de esas, es la actual. Después, incrementa el program counter, para, preparar para, la siguiente, la siguiente ejecución, y después, devuelve la instrucción actual. Bien. Creación de objetos. Esta parte, es bastante esencial, pero, acá lo que, lo que está pasando es, nosotros tenemos, el object space, y el object space, tiene, las referencias, de, las relaciones entre, id, y, objetos. Para, para, guardar un nuevo objeto, en el object space, lo que hacemos es, bueno, primero, conseguir el estado de la VM, después, nos fijamos, en todos los objetos, que, en el object space de la VM, nos fijamos, todos los IDs, que hay, y, los guardamos en esta variable, object.id, y, para crear el nuevo, el ID nuevo, para la siguiente, para el siguiente objeto, lo que hacemos es, conseguir, el máximo de esos, de esos IDs, y, sumarle uno. Una cosa divertida, que pasó, cuando estábamos, escribiendo la VM, es que, la primera vez que implementamos esto, nos olvidamos del, más uno. Entonces, lo que pasó, fue que, la VM, siempre que, trataba de alocar, un nuevo objeto, siempre trataba, el mismo objeto, así que, por un buen rato, como 40 tests, tuvimos, solo un objeto, permitido, en cualquier momento, en la VM. Y, sí, cuando nos dimos cuenta, fue, un momento divertido. Bien, con el nuevo ID, correcto, lo que hacemos es, agarrar el nuevo objeto, el nuevo ID, y simplemente, le insertamos, es aquí, a, el object space, anterior. Y, finalmente, lo que hacemos es, setear el nuevo, object space, al, al estado del AVM, y, bueno, actualizar el estado del AVM. y, después, devolvemos el nuevo ID, porque, eso es, lo que, lo que necesitamos, para referenciar el objeto después. Bien, hago un ejemplo de envío de mensajes, esta parte, es, 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 es bastante, es bastante concisa, lo primero que hacemos es, eh, operar la cantidad de argumentos, eh, que sabemos que, que acepta el mensaje, en este, que está guardado en el selector, esos van a ser los, eh, todos los valores que estaban en stack, van a ser los argumentos del, 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 del mensaje, después, hacemos un pop, para conseguir el receiver, el, el receiver, después, hacemos, look up class of, para buscar, eh, cuál es la clase del receiver, eh, una vez que tenemos la clase, tenemos que hacer, eh, look up method, que es, eh, es, básicamente un, eh, un look up, no tiene, no tiene, mucha, no hace nada más que, agarrar la clase, conseguir el diccionario de métodos de la clase, eh, y buscar el nombre, el selector, en ese diccionario, asumimos que está, porque, la VM está implementada así, eh, y con ese método, llamamos a activate method, que lo que va a hacer es, usando el, el receiver, el método, y los argumentos, lo que va a hacer activate method, es, bueno, crear el nuevo, eh, bueno, activar el método, y llamar, y enviar ese mensaje. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, primero, nos fijamos, eh, en el método, hay varios, eh, tipos de método, hay dos, uno que son nativos, que son, eh, métodos que están implementados directamente en la VM, eso, no nos va a importar demasiado por ahora, eh, en los custom, que esa es la parte interesante, los métodos custom tienen, una lista de parámetros, que es, eh, una lista de string, y la lista de instrucciones, que es lo que hay que ejecutar. Eh, lo que, lo único que hay que hacer, para, 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 llamar el, para enviar mensaje, para ejecutar realmente el método, es crear, eh, ligar los, los nombres de los parámetros, de, de los parámetros que tiene la, la, el método, a, los argumentos que nos pasaron. Entonces, lo que hacemos, para esto, vamos a hacer un zip, que va a unir, uno a uno, los parámetros con los argumentos, y después de eso, vamos a crear un map, que es, ese map.frontdisk. Eh, eso nos va a dar la, las variables locales, que nosotros decidimos, eh, implementar las, los parámetros como, variables locales, eh, y después, en el siguiente, la siguiente línea, push new stack frame, no tiene mucha magia, va a aceptar. El primer parámetro, no nos importa, eh, no, no hablamos nada de eso en la charla, el segundo parámetro, es el, eh, es el receiver del, del mensaje, el tercer parámetro, es, eh, son las variables locales, y bueno, el último parámetro, las instrucciones que tiene que ejecutar. Bien, hagamos entonces un resumen de, eh, lo que hemos visto en la charla. Hemos empezado considerando conceptualmente, qué es lo que es una máquina virtual. Después, hemos dividido el problema, de, de construirla en partes, ahí hemos visto un poco las representaciones intermedias, de LST y el LST y el Bycode, y hemos analizado la implementación de cada una de esas partes en nuestra VM, incluyendo el parser, el compilador, todas las estructuras necesarias para ejecutar el Bycode, la representación de esas estructuras en un, en un objeto que, eh, modele el estado de la máquina virtual en un momento de tiempo, y cómo poder, luego, utilizando esos objetos, representar las diferentes transiciones de estados para poder realizar computaciones utilizando la máquina virtual. Esto ha cubierto la implementación de la máquina virtual, al menos de las funciones principales de la máquina virtual completa. Bueno, espero que les haya gustado la charla, y que les haya servido un poco para ver cómo están implementadas las VMs, que, bueno, son algo que muchas personas que trabajamos en el desarrollo de software utilizamos todos los días, pero quizás no nos ponemos siempre a pensar cómo están implementadas por dentro. De vuelta, muchas gracias por escuchar la charla, y nos vemos en el Q&A.